¡Va a terminar la Vuelta a Colombia! ¡Bora de plata! ¡Atención, Sevilla Escovita Morales! ¡Al segundo viene Ferreira y Parra! ¡Van a coronarse primero y segundo! ¡En las cumbres del mundo, Julio! ¡Están tomando la última curva sobre la vida! ¡Colombia se pone primero y segundo! Una cima de mi vida ha sido tener la oportunidad de cumplir un sueño que he venido persiguiendo desde hace muchos años de mi vida. ¡Suscríbete al canal!